Atención, atención, porque tenemos mucha información. Esto es minuto a minuto, día a día. Ayer hablábamos de un tapado, que le fue muy bien las encuestas, sin saber de quién se trata. Y hoy ya los caminos parecen apuntar a Fernando Gago. Por la información que venimos escuchando de nuestros compañeros en las últimas horas, ahora vamos a hablar con Tato Aguilera en un rato, ¿Pareciera estar todo dado para que sea Fernando Gago el técnico elegido por el Consejo de Fútbol? Te lo pregunto, Claudio Sibielo. Vamos a calmarnos. Si es el elegido, si van por él o están yendo por él, pero todavía falta mucha agua que pase por debajo del puerto. No es el candidato del periodismo, porque es muy difícil encontrar información con Gago, como protagonista. Riquelme, el Consejo, Gago, muy difícil. De todos los nombres que teníamos, es el más complicado para entrar. ¿Sabés qué es clave lo que está diciendo el gato? Porque ya lo vivimos con Almirón, con esta historia de todos tenemos a nuestro amigo periodista que le escribió a Almirón y le dijo, no, yo no estoy con Riquelme, y estaba sentado al lado de Riquelme. Y es difícil porque hay muchas versiones, muy difícil confirmarla directamente de los protagonistas, pero viste que siempre hay algún satélite que se le escapa algo. Y la verdad que ayer pasaron cosas. Pero les pregunto, si es difícil del lado de Gago, si históricamente con esta dirigencia del lado de Boca hay mucho hermetismo, ¿de dónde sale la información? ¿Y de México? ¿De México no puede surgir? ¿En México dicen que no pasó nada por ahora? ¿Están contentos los dirigentes? ¿En México de las chivas dicen que por ahora no hubo contacto? ¿Pero de dónde sale entonces la información? Le quiero sacar el técnico, no pasa nada a usted. ¿Qué? Le pasa que yo soy muy bueno. Ah, mirá. Ah, vos sacaste esto de que Gago... Porque aprendí de los mejores, crecí con chataz, crecí con los mejores, con Lento, con todo. Sabía que venía al palo y me... Entonces, así como ves que parece que no entro en ningún lado... Sí. Está lleno de información. En la información me muevo como una lombriz. Ah, mirá, justamente. Buena metáfora. Tati, ¿y hay que poner plata o no hay que poner plata? Sí, pero vos sabés que como en toda esta historia siempre hay dos versiones. Así que lo primero que voy a contar es eso. Hay dos versiones. Versión México, la cláusula es de 2 millones de dólares. Sí. Versión allegados a Fernando Gago, la cláusula es menos de 1 millón de dólares. Cristian, vos jugaste en México. La Chivas de Guadalajara es uno de los equipos más grandes con América, son los dos equipos más grandes de México. Sí, sí. ¿Pensás que puede ser sencillo sacarle a un entrenador a uno de los equipos más grandes? Sí, yo me nutro también de la información, Agustín. Sí, todo. Estamos bien nutridos. Sí, bien nutridos. Soy otra lombriz solitaria como Tati. Yo tengo la información de que están contentos con Gago. Claro. Que el sistema que da esa revolución futbolística, porque no es fácil trabajar en México con los medios en contra, ¿no? Y están contentos. Yo no sé hasta qué punto es factible que esto suceda en lo inmediato. Atención en lo inmediato, porque el domingo va a haber un partido que es el clásico tapatío. El tapatío. Sí, el clásico más antiguo de México. Tapatío. Lindo, Guadalajara. Con lo cual, sí, Gago necesita a Chivas ganar ese porque está dentro de los ocho que van a clasificar a la Liguilla y todo el torneo de eso. Bueno, ahí es donde yo quería llegar. Si pierde puede ser una posibilidad porque viene de derrotas con América, con Cruz Azul, derrotas importantes en partidos importantes. ¿Y quién le decís que están contentos? ¿Los hinchas o los dirigentes? Yo creo que el dueño está contento. Ahí está. Porque ahí está el tema. Ahí no importan los hinchas, ahí importa el dueño. Por eso, exactamente. Claro. Es el dueño de Chivas. Porque allá tienen mucho dinero, son dueños de los clubes y a veces hasta por una cuestión de principios de dinero no te lo doy. No te lo doy. A menos plata no lo vas a correr. Con plata no lo vas a correr. Por eso preguntaba, por más que exista una cláusula, los dueños de los equipos mexicanos por lo general no se dejan. Está bien, pero tenés cláusula. Pero tenés cláusula. Igual hay una cuestión que va más allá de la cláusula que es el querer estar o el querer irse. Claro. Entonces ahí creo que en la comunicación con el dueño, lo primero lo va a decir el dueño, vos te querés quedar o te querés quedar. Yo quiero que te quede. Si no, déjame salir. Bueno, pará. Vamos a ordenarnos. Porque eso que hablábamos es del lado mexicano, que tal vez es lo que menos conocemos, porque nos queda lejos, porque no tenemos el día a día. La información a esta hora del día, a esta hora de la mañana marca que Boca ya inició contactos, que Boca ya inició negociaciones por Fernando Gago. Bueno, desde un sector de la información se habla de un contacto, ¿sí? Pero de realidad hay dos contactos. Un contacto, yo tengo confirmado el contacto con Fernando Gago. No sé quién lo llamó, pero tengo confirmado un contacto con Fernando Gago. Me imagino creer quién lo llamó porque teniendo en cuenta el nivel de ET y etcétera, me imagino creer o quiero creer quién lo llamó. Y después, desde un lado de la información tengo que hay una negociación económica. Bueno, ahora me dirás la información, pero la conjetura que yo hago enseguida es, si hablaron con Gago, si ayer el señor Traverso nos contó que el domingo llamaron a otro entrenador. Yo no dije que le llamó, ¿eh? No. Yo no dije que le llamó. No, no, vos dijiste que contactaron desde Boca a un entrenador. A mí lo que me hace ruido... Pero pará, lo que digo es, si ya contactaron el domingo a un entrenador, si acá Tati si vieron nos dice que hablaron con Gago, ¿Guillermo está fuera de carrera? Sí. ¿O no? Sí, posiblemente. Pero igual, pero pará, que hayan contactado no quiere decir que ya esté todo listo. ¿Sabés lo que me hace ruido a mí? Yo ya estaba a la tarde mirando el canal y apareció como un comunicado oficial en todos los medios de que ya era el elegido Gago. O sea, vos decís, cuando nos enteramos que Gago era el elegido, fue en cadena. Sí, contrario a todo lo que viene haciendo Boca con él. Exactamente. Pareció el Tato Martín. Por eso, dejame... O sea, pará, a vos lo que te llama la atención es la transparencia que hoy disfrutamos en los medios de lo que sería el interés o el deseo de Boca. ¿Con qué intención? Que no viene pasando últimamente. ¿Qué pensás? ¿Que es un testeo? No, digo, yo... A mí me ha llegado en la vida a desconfiar de todos. O un testeo o nosotros hablamos de Gago y están hablando con otros. Exactamente. Para mí, eh... No apunté, se le va a capar un tiro. Diría, eh... Quiero decir que el tapado de Cristian para mí es el plan C. ¿El plan? Sí. Tómatela. No, pero ven un play en Boca. Ah, bueno, está bien, está bien. Bien, está en ti, está muy bien, está muy bien. Es la segunda opción, decimos. Es la segunda opción. O sea, que en Boca pasan del plan A al C. Y al M. Y sí, porque... Es como en Estados Unidos. Hay una letra que dice... En nuestro diccionario no está. Sí, sí. Bernabéu. Es como el piso 3 en Estados Unidos. La B de Bernabéu. Es así, poné, anótala. Sí, sí, sí. ¿Jugaste con el Totó García? ¿Eh? ¿Jugaste con el Totó García? ¿Totó García? ¿Y San Lorenzo? ¿Cómo, Totó García? El día de San Lorenzo. Una pegada bárbara. ¿Cómo sé yo que es de San Lorenzo? Yo sé. Bueno, 10... Porque Totó García sale a caminar todas las mañanas con un técnico que quiere boca. Entonces pensé que quizás lo habían llamado, que contó Cristian, que sale a caminar con el técnico. ¿Quién es el técnico que quiere boca? No, bueno. No sería. Si no sale a caminar, no lo voy a contar. 10 y 11 de la mañana y 12 ya. Atención, porque hasta ahora pasan cosas. Pasan cosas. Mientras nosotros estamos compartiendo imágenes de Fernando Gago. Es una imagen rara ahí, ¿eh? ¿Por qué? Y porque en ese cuerpo técnico tenés un jugador que se fue por parte de potestad de Boca. Y otro que le hizo juicio a Boca. ¿Quiénes están en el cuerpo técnico de Gago? Y está Fabricio Colochín. ¿Te acuerdas que se fue con bastante miedo? Y el Pocho y Suba están, ¿no? Sí, el Pocho. En el cuerpo técnico de Gago. Sí, el Pocho y el Pocho. Al Pocho y el Pocho. Dos grandes jugadores, ¿no? Sí. Sí, claro. El último está. Bueno, Gago, el elegido por Boca. Al menos es lo que a esta hora pareciera marcar la información. Sí. Pero... ¿Se lo imaginan así a Gago? ¿Con plaqueta? Con plaqueta cuando vuelva. Digo, porque ayer hablábamos de la espalda del entrenador que llega a Boca. Sí, no sé. Después del mellizo es el que más se espalda. ¿Tiene o no? Sí, el que más... De esos que están sonando, digo. El que más está relacionado con Boca. Boca es parte... Perdón, Gago es parte de Boca desde... Siempre. 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 Después que se compare con Guille es otra discusión. Que tiene y conoce el club, el sentido de pertenencia y que conoce el club, eso no hay duda, Agustín. Claro, pero digo... Gago fue el primer 5 de Boca que cambió el estilo. Sí. Empezó con él, después van a negar. Sí, porque estaba Raúl y el chino... ¿Qué, boludo? Estaba Raúl. Pero jugó Marangoni en Boca, chico, también. No, no. Él dice... Él cambió el estilo. El estilo, el estilo del 5 de Boca. Jugó Marangoni, ya sabes, pero... ¿Quién no sabe que jugó Marangoni en Boca si ya tiene 20 años? Claro, yo no sé. Pero Marangoni... Marangoni no está identificado con Boca. ¿Quién tiene? Marangoni no está identificado con el rojo o con Boca. Pero para, para, jugó... Ojalá estuviera 20 años. Está bien. No quiero que... Pero jugó Villarreal en Boca, que no es un 5 típico. Sí, pero acá Gago de Boca. No, no, no. Pero está bien, pero no salieron de Boca. Claro, de Boca. Lo que le está diciendo es que no salieron de Boca. Yo creo que fue Gago y Vanega. Después fue Varela. Vanega, Varela, X. En realidad, en realidad, el que venía delante de Vanega era Gago. Claro. Pero como le era muy citado a los juveniles, perdió su lugar en la categoría y saltó... Porque lo que digo es... Gago. Que se entiende lo que voy a decir. ¿Es Boca? Claro. Claro. O es Junta. No, pero él te dice... ¿Es Gago o es Junta? Colaborame con esto vos. Claro, yo lo entiendo. Por eso me siento al lado. ¿Se entiende? Pero ha cambiado. La verdad es que ha cambiado. Pero pasa si se que ha cambiado. Modernizate, pibe. Modernizate. A ver, yo te pregunto. Boca es Junta, Rabina o Arrojitas y Riquelme. Claro. O es todo. O es todo. Es un mix. Es todo. A ver. No atrasa la pregunta de Germán. Sí, sí. Sí, tiene 80 años, Agustín. El fútbol no cambió tanto como para pensar que... No hablo de fútbol. Hablo de representación. Ah. Bueno, pero aquí no represento como técnico a Cintia Duca en el último tiempo. ¿Se sintió representado por quién? Guillermo. ¿Ibarra por quién? ¿Por Batalla? Yo me refiero a que no sé si... Por Arrobarrena. Es el técnico que yo iría a buscar claramente en este momento. Punto y aparte. Dicho esto, yo no sé si Gago es sinónimo de Boca. Por más que esté de los nueve años, por más que... Pero pará, pará. ¿Y eso en qué te repercute? ¿En que pueda hacer jugar el equipo de otra manera? No, aunque... ¿En qué? A mi entender, la espalda de Gago, que está desde los nueve años de Boca, es pequeña. Pero pará, pará, pará. Para este momento de Gago. La espalda de Gago. Pondémela en comparación con el resto de los candidatos, sacá a Guillermo. No, no nivelemos para abajo, vamos a pensar para arriba. Boca es la excelencia. No, no, yo te digo de lo que hay hoy disponible. Bueno, está haciendo buscar a un técnico que está bien visto en el nexo. En el nexo, en el nexo. Pero yo voy un poco en sintonía, Germán. Gracias, Cristian. Guillermo no se compara a ninguno de los otros candidatos. Sí. Para mí Gago tiene menos espalda de la que pensamos en Boca. Para mí va a tener cierta resistencia. Pero otra vez, comparámela con el resto. No, no, no. Pero por ti, para la iglesia. Seguramente más. Pero, a ver, por exagero. Porque además las campañas, las carreras son distintas. No sé si tiene mucho más que Bataglia. ¿Sabés de qué se pueden agarrar ustedes dos? A vos, a ver. Con esto. Ah, pero sí. De la encuesta que hicimos ayer. Sí, sí. Donde un tapado, porque no sabíamos de quién se trataba, en la encuesta estaba arriba de Gago. Sí, claro. Guillermo era el elegido. Eso porque lo vendió muy bien. Guillermo era el elegido. No, pero... Eso creo que tiene un motivo, que es el siguiente. Y acá me extraña que Tati, que desde que asumió a Diego Martínez, dijo, basta de la boludez, salí jugando con los centrales, lo van a putear en la bombonera, Boca a estirársela de Romero al 9. Gago es el fundamentalismo absoluto de salir jugando en Aldo Sibi con Junque y Colocini. 36 y 38 años. Yo creo que quizás por eso, no lo comparto, pero por eso el hincha de Boca no lo vota de manera unánime. Le tiene cierta desconfianza. No se olviden que estuvo a punto de ser estatua en Racing y perdió el campeonato en la última fecha de manera casi inexplicable. Pero insisto, para mí es buen técnico. Lo que pasa es que en Boca habría que cambiar algunas cosas de su forma de hacer jugar. Se lo pregunto a ellos, o a Tati, como hincha de Boca, haber perdido tanto con River, no sé si tiene tanto que ver con el estilo, sino que ha quedado muy pegado en muchas derrotas históricas contra River. No le fue bien a Gago contra River. Es que básicamente no participó de ninguna. ¿Cómo no participó de ninguna? No, te número cuatro en un segundo. En Madrid jugó diez minutos. En Madrid, en la cancha de River, en la cancha de River, en el penal. La cosa es jugar, otra cosa es hacer. Yo digo, él llega a Racing por su estilo de juego. Nosotros, vos te acordás que nosotros hicimos un ojo, el primer partido de Aldo Sivir con Racing lo hicimos acá nosotros. Sí. Y al toque fue un cambio radical de Aldo Sivir. Mostramos jugada, mostramos un montón de cosas. En Racing fue contratado por eso. El ojo de Capria lo trae por eso. Sí. No estaba en el radar, lo eligió el presidente. Racing tenía un medio campo que andaban todos afiladitos. ¿Qué diferencia hay con el inicio de Martínez en Boca, en el estilo? No, eso para mí es otro estilo. En el inicio. Para mí, para mí. Salir, área chica, mi Romero. No, no, pero en el último tiempo la terminaba tirando a la tribuna porque ya tenía desconfianza del mismo. Pero para mí la diferencia... ¿No te parece que Gago junta menos volupases de los que junta Diego Martínez? Sí, ahí quería llegar. Lo que pasa es que no me deja hablar, ¿viste? No, te dejo, perdón. Martínez, para pasar mitad de la cancha había que hacer 15 pases, mínimo. Y Gago tiene un sistema donde te la mueve y te cambia de frente y te llegan los volantes. Que eso fue lo que hizo ese Racing de Alcaraz, de Moreno. Lolo Miranda y Moreno. Y Lolo Miranda. Y Lolo Miranda, que fue el mejor campeonato de Lolo Miranda. Sí. Hacia goles, llegaban al área. Y llegaban con mucha gente al área. Pero no tanto trámite para salir jugando abajo. Pero hay como cierto riesgo el fundamentalista de... No le gusta el turco, che, que nosotros empecemos de otra manera. A mí no me gusta el técnico que está. Primero el modo, el esquema o la forma a lo que tenés. Es un técnico más para... Es fundamentalista, ¿viste? Es un técnico más de paladar de River que de Boca. ¿Cómo lo imaginan a Gago? ¿Cómo lo imaginan a Gago? Usted me déjame el paladar de Gallardo. ¿Cómo se lo imaginan a Gago conviviendo con el Consejo de Fútbol? Para Lorso. ¿Cómo está a ti? Vos salta. Es que es imposible saber. Ajá. Mientras no le toquen la balanza. ¿Qué hacemos la otra cosa? Si querés ponemos dibujitos. Y que no le toquen la balanza. ¿Mientras? Mientras no le toquen la balanza. ¿Qué quiere decir eso? Que mien... A ver, esto es un chiste. Para el que está en la casa, aviso. Yo no voy a ninguna conferencia de prensa por la duda que me quiera pesar, porque ahí me eche de la conferencia. Pero Gago es un fundamentalista de la balanza. Gago ha dejado afuera de partidos cruciales a jugadores como Vecchio, como Miranda. A Cardona. A Cardona. Pero de partidos fundamentales, ¿eh? Porque no dieron el peso. Esto lo marco como una cuestión disciplinaria. Él tiene ciertos... Yo creo que mientras no le toquen el código disciplinario que él maneja, no va a haber problema. Para, ¿no creen ustedes que si Boca lo va a buscar habiendo sido compañero, es porque saben cómo tienen que manejarse? Y si Gago le atiende el teléfono, ¿no es por lo mismo? O sea, si Gago sabe cómo trabaja, cómo es Riquelme, lo sabe de toda la vida, cómo trabaja hoy Boca. Si la tiene el teléfono es porque o está dispuesto a hacer alguna concesión o acepta bajo ciertas reglas, ¿entiende? Sí, sí. Si no es decir, no, gracias, paso. O de los dos lados. Y si Boca lo va a buscar, entiende que es un técnico diferente a los anteriores. Totalmente distinto. ¿Por qué va a decir gracias, paso, sin escuchar del otro lado lo que se...? ¿Por qué tiene que escuchar? Una cosa que me cuentan a mí en la película afuera... Porque conocés a los protagonistas. No, está bien. Yo creo que yo considero lo que es el turco con el tema del fundamentalismo y ya sea para la parte estrictamente futbolística y para lo otro. Para el otro, para el otro. Para el otro, para el otro, este manejo de vestuario y esas cosas, alguna concesión tiene que tener... Bueno, quiero ver si lo puedo contagiar un poco a Pipi, si le puedo meter una inyección anímica. A ver si se motiva con esta posible llegada de Agu. Está buena la inyección anímica, está muerto hace rato. Mirá esto, ¿te imaginas en la bombonera esto? Pero hay algo que no voy a permitir, el primer tiempo que pasó recién, el primer tiempo que pasó recién no lo voy a permitir, les doy 10 minutos para cambiar la imagen que dimos, pero ¿de qué?, de agresividad, de ataque, de querer ganar el partido, vayan a buscarlo, vayan a buscarlo por ustedes, carajos, ¡dale! ¿Qué pasó Pipi? No le alcanzó, ¿eh? Le faltó un sillazo, un sillazo como hacía Menotti que tiraba así así. Matafuegos no había, levanto la mano y digo, no puedo evitar boca, pero chivas, huevones. Ya que, perdón, huevones en Chile. No, 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 mamón, 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 mamón. Hoy estoy medio crítico y medio pesimista, ya que se deje filmar. No, pero eso es obligatorio en algunos juegos. Chivas tiene su propio canal, Chivas tiene su propio canal, esto termina en la película de Netflix. Ahora, lo hace Guardiola, está bárbaro, lo hace Bago, no se puede. No me gusta, lo hizo Messi en la Copa América, se está firmando el documental entero. No me gusta. Pero, para, para, no es el vestuario sagrado, es sagrado. Ya no, para. Yo entraba, entraba un vestuario y te temblaba. Podernizate. Mirá, si no te gustó, cuando vean una de esas de Gallardo, avísame. Si no te gustó esta, no te gustó esta. Mirá, ¿qué tenés? No te gustó esta garita, tenemos otra, mirá. Mirá. Se trabó. No, no, ahí está, esperaba, acá. Hazlo. Ahí está. Desde el primer minuto, desde el primer minuto al minuto 90, quiero ganar el partido. Lo voy a buscar, lo juego. Cada duelo, no dejen crecer al rival. No dejen crecer a nadie. Vayan y demuestren ustedes, ¿eh? Desde el minuto cero, quiero ver un equipo donde haya uno de ellos tres nuestro. Quiero ver finalización, quiero ver situaciones de gol, quiero ver defensivo, quiero ver duelo, duelo. Depende de nosotros, carajo. Váselo buscando, dale. Dale, dale. El mensaje es el mismo, intensidad, salgan a pasarlo por encima. ¿No te gustó? No, no. Ahora, llamá a los bomberos. No, si esperan dos tonos más arriba y algún insulto, no es de gago la arena. Llámalo, nada. Tiene su estilo distinto. ¿Qué pasa, Pipi? Claro. Porque lo tengo que subir al auto y dar una gira por el Conurbano un poquito. Le falta un poquito de Conurbano. Yo sigo, camina a Boca antes que Bona. ¿A qué? Pero Boca. ¿Qué? Le falta un poquito de Conurbano. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo sería el evento? ¿Cómo sería el evento? No arrancó. El evento, ¿cómo sería? ¡Corra! ¡Ponga, mueva! Así, ¿eh? Igual no arrancó esa furia que esperaba el técnico de los jugadores. ¿Viste? Algunos se fueron a cambiar, aplaudió más el pocho y con los chinos atrás. ¿Cómo era la salenga de Bianchi? No, no conocía a la salenga de Bianchi. ¿A los gritos? No. O sea, que más... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Último momento. En este programa siempre pasan cosas, ¿eh? Atención redacciones de la República Argentina y de México. Atención periodistas de todo el mundo. Y sobre todo, atención hinchas de Boca. Porque Tato Aguilera tiene la noticia del día. Tato, querido, buen día. ¿Cómo estás? Agu, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Muy avanzadas. Avanzadísimas las negociaciones para que Fernando Gago sea el nuevo técnico de Boca. El actual técnico de Chivas está a un paso de ser el entrenador de Boca. ¿Qué tiene que suceder? Dirigir el fin de semana el clásico de Guadalajara, Chivas con Atlas. Y luego poder ejecutar la cláusula de recesión que ya, con su representante, la empiezan a encaminar. Para que, a más tardar, antes del otro fin de semana pueda llegar aquí a la Argentina, pueda sumarse y ser el técnico de Boca Juniors. Ayer hubo una charla entre Juan Román Riquelme y Fernando Gago, una charla extensa. Obviamente fue a través de la tecnología, no fue cara a cara, porque Fernando Gago en México y Juan Román Riquelme aquí. Antes también habían tenido una charla con allegados de él, parte del Consejo de Fútbol. Además, consultas con su representante, que es Diego Merino, para ver si podía o no salir, si es real o de la cláusula. Bueno, cuando todo esto se unió, podemos decir que Fernando Gago empieza a estar cada vez más cerca de ser el nuevo técnico de Boca. Y al margen de eso, agrego algo más. ¿Cómo vino Tato? Había una cuestión familiar muy importante de Fernando Gago, que no solo deportivamente lo que significa Boca, le movió totalmente la estantería para darle el sí, sino también había una cuestión familiar para volverse al país. Y es por eso que también Fernando Gago quiere estar más cerca de sus hijos. Así que todo esto es información que tengo para contarles. Impresente, muy buena. Repito, Fernando Gago a un paso de ser el nuevo técnico de Boca. Qué bien, Tato, che. Qué bien, Tato, porque rompe con todo esta mañana, entrando con esa fuerza, confirmando que está casi todo dado para que Gago sea el técnico de Boca. Y nos aporta una información que creo puede ser clave para entender cómo se desata el nudo de la negociación. Porque una de las preguntas, Tato, era, no es tan fácil para Gago, ya sé que me vas a decir, es Boca, cuando viene Boca tenés que dejar todo, dejar uno de los equipos más grandes de México, cortar un contrato, porque eso después te puede perjudicar a futuro, te puede cerrar las puertas de un mercado como el mexicano. Y acá Tato está hablando también de una cuestión familiar que sería determinante a la hora de tomar la decisión, Tato, ¿es así? Sí, totalmente. Estar más cerca de sus hijos, estar aquí en Buenos Aires, obviamente es algo que lo puso en la balanza, al margen de lo que significa deportivamente. La información que yo tengo es que cuando lo llamaron, dio el sí automáticamente, no anduvo con vueltas. Obviamente hay una cuestión diplomática que tiene que ver con dirigir el fin de semana de Clásico a Guadalajara para poder venirse a la Argentina y ya ser nuevo técnico de Boca. En esas semanas, que son dos o menos de dos, que es el periodo de la fecha FIFA, podemos adelantar que Fernando Gago va a asumir como técnico de Boca. ¡Ah, la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!